bienvenidos como siempre nuevo vídeo informativo y una excelente recomendación que les traigo voy a irme directamente grano porque microsoft ha lanzado la build 213 76 para windows 10 ha llegado una nueva tipografía renovada que mejora ahora la lectura en pantalla microsoft anunciado el recientemente lanzamiento de nueva compilación dentro del canal de en el programa insider para windows 10 se trata de una build específica la 213 76 que viene a heredar ahora con la build 12 13 70 lanzada hace una semana y cuyas novedades ya había destacado en vídeos pasado la compilación que lanza ahora destaca por añadir una nueva interfaz eje o una tipo de tipografía usada por microsoft actualizada que ahora mejora la legibilidad en pantallas de distintos tamaños no pueden además faltar correcciones de errores y otras mejoras que tal cual estaré destacado de manera totalmente rápida porque como he dicho es un vídeo de recomendación no tanto informativo se trata como tal de esta fuente deseo que ui variable la cual ahora incluye un eje óptico para que los entornos de las fuentes se puedan escalar sin problemas en tamaños de pantallas pequeños a más grandes y el nuevo de él el nuevo desarrollo de esa tipografía corrige el problema de la legibilidad de la pantalla 20 el uso de una nueva versión de esta fuente que utiliza la tecnología de una fuente variable para ofrecer dinámicamente una gran legibilidad en tamaños muy pequeños y en estilos de tamaños grandes así es que ya está tal cual esta nueva tipografía adaptada de manera totalmente mejorada a forma visual renovación en cuestión de lectura en pantalla y hay que sacar de manera totalmente breve que otro de los cambios y mejoras es que para seguir usando la función hdr automático es necesario visitar la ruta de configuración pantalla configuración de hdr asegurarse de que el hdr automático está activado también se ha realizado algunas pequeñas actualizaciones para mejorar el diseño del cursor predeterminado al arrastrar y soltar y se han actualizado el icono de la aplicación con el para alinearlo como con otras mejoras recientes en la iconografía también se han realizado pequeños ajustes en la forma en que se ordenan los símbolos en la selección de símbolos en el panel de emoji y otras podríamos sacar otras mejoras como la relación con las noticias intereses que se han corregido un problema por el cual este windows fix habría al pasar el ratón mientras estaba en movimiento sobre el botón eso aún sigue me dan dándome problemas aún así no haya actualizado a esta versión en relación también a windows fix ha corregido también un problema por el que el botón de la barra de tareas ya no puede de igual manera en relación a windows fix ha corregido un problema por el cual el botón de la barra de tareas ya no se queda atascado en un tamaño reducido cuando la altura de la barra de tareas aumenta con respecto a un valor predeterminado también más mejoras en el rendimiento y la confiabilidad de esta nueva función y también también se ha corregido un fallo que provocaba a que los usuarios de pib y mes no pudieran seleccionar elementos de la ventana candidata con un teclado y meramente puras correcciones a por ejemplo ciertos botones por ejemplo de capturador de pantalla que estaba fallando ahí corrección en fallos de páginas también se ha corregido solucionar problemas en el administrador de discos y volúmenes así es que ya está totalmente disponible más y más correcciones de errores te voy a estar dejando un listado abajo en descripción pero también te voy a estar dejando un hilo para que conozcas lo que trae directamente aún problemas conocidos y correcciones de errores esta nueva update si perteneces al canal de dentro del programa insider puedes descargar la actualización acudiendo a la ruta habitual de configuración actualización y seguridad ahí en windows update y por otra parte seguramente pues ya quieres recibir con todo las actualizaciones acumulativas de mayo que prácticamente llegarán en la próxima semana y déjame decirte que necesitas un sistema totalmente muy bien actualizado con una licencia totalmente confiable y que más que la recomendación del viernes claro que sí ya te lo sabes con nuestros amigos de cdk of el licencias totalmente genuinas totalmente validadas totalmente certificadas tienen un gran arsenal a ver estos cracks tienen un gran arsenal de antivirus de programas de recuperación de juegos es tarjetas sting origin es poco play y básicamente porque no adquirir una licencia dímelo porque no adquirirla si tienes directamente si es la posibilidad y tienes al alcance directamente poder adquirirla con código que te voy a estar dejando abajo en descripción directamente registras en la página de cdk offers añades lo que es el cupón vamos nuevamente a acceder por acá vamos a directamente aquí añadir lo que es el carrito aplicamos el que es el código de descuento exclusivo mts 20 vamos a darle aquí por ejemplo vemos que me lo reduce a 15 con 82 y posteriormente el proceso es muy fácil muy sencillo no te preocupes absolutamente no te preocupes si a veces se cierra la ventana nuevamente recargas y no pasa absolutamente nada orden de la compra con los métodos de pago que son totalmente confiables aquí en cdk offer paypal paypal los enlaces con visa con mastercard faster pay el loxo las transferencias de banco inclusive si tienes un wallet con bitcoin pues mira también que lo puedes realizar ahí y después de esto vamos a darle aquí en realizar el pago esto ya te lo sabes de un solo realiza lo que es el pago después de todo esto ya te vas a ir a tus órdenes de compra en tus órdenes de compra ahí te van a estar apareciendo todo referente a lo que es el orden ahí el número el foliado ahí tal cual lo que es la licencia esto es muy fácil muy sencillo muy vasto simple y sencillo realizar lo que es la copia de tu licencia y si no sabes cómo activar esta clase de productos de hecho no solamente para windows sino por ejemplo para sting origin es google play por ejemplo windows 10 pues básicamente tienes lo que es aquí las las esta recomendación que es para activar ahí una licencia también las de microsoft 365 así es que ya lo sabes de un solo y esta configuración en actualización y seguridad sabemos que ya tenemos todo esto correcto vamos a ir directamente acá en la parte de activación y aquí vamos a darle en cambiar la clave de producto y ojo es muy importante verificar tu licencia como he dicho de tal cual te describe lo que es el número pero lo importante es el código tal cual la licencia que está descrita aquí es muy importante copiarla tal cual para verificar que el efecto ojo cuando le demos aquí cambiar la clave de producto de primera mano cuando sabemos que es una licencia totalmente correcta totalmente certificada empieza a cargar aquí y te debe de salir la leyenda activar windows ahora con la activación de windows disfrutarás de una experiencia que es óptima y sin interrupciones así es que es importante directamente darle ahí en activar y ya después de todo eso ojo no te lo pierdas es importante reiniciar tu sistema para que de esa manera se esté aplicando de manera correcta sin ninguna clase de contratiempos y estés disfrutando de una máxima calidad en tu sistema si es que es muy importante dicho todo eso ya tal cual como dicho está totalmente disponible la nueva versión directamente debe estar dejando los enlaces abajo en descripción para que actualice si es que perteneces al canal de así es que hay lo tendríamos y como he dicho la recomendación de un solo enlaces abajo en descripción y también comentario fijado de cdc offer y ese filtro también recuerda que siempre tienes el excelente filtro para que apliques hay una búsqueda de windows 10 windows 8.1 office 2019 con windows 10 server el windows 10 con el vicio el windows 10 con el project windows server la versión 2016 estándar así es que tienes un gran arsenal una gran colección de cartelera de diversos clases de licencia para windows así es que ya lo sabes dicho todo esto recuerda como siempre suscribirte a este canal activa activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de lo que fuera por eso